que todavía no tengo ni parte C ni nada, pero bueno, espero que a la gente le guste esta canción, que todavía no tiene arreglos, no tiene nada, pero bueno, yo creo que se viene una bonita canción. Bueno, no os estoy leyendo, pero me gustaría darle las gracias a toda la gente que hace posible que me siga dedicando lo que más me gusta, porque bueno, nadie se imagina por donde hemos pasado todo el tiempo que... Fatal. Hay mucha gente que está detrás de este proyecto, entonces me gustaría darle las gracias a toda la gente que ha hecho posible todo lo que estoy haciendo, tanto a mi banda como a toda la gente que ha estado detrás del disco, a mi discográfica, a mi repre, a toda la gente que ha trabajado conmigo y que día a día me da su cariño. Y no me olvido de la gente que estáis ahí día a día dándome vuestro cariño y vamos a tocar una canción que me gusta mucho porque fue la primera que salió y se llama Te esperaré toda la vida. Simplemente estoy cansado de esperar por las esquinas Simplemente estoy ahogado de nadar a la deriva Pero aún me quedan fuerzas de ir volando hasta la cima Todavía tengo algo para darte cada día El abrigo de mi abrazo, la canción que me decías Y es que voy dándome cuenta por la noche que habrá brillado Y aunque sea cámara lenta, eras tú lo que quería Si te esperé toda una vida Si te esperé toda una vida Que me has dado un poco más Si te esperé toda una vida Nunca dije jamás Si te esperé toda una vida Aún puedo un poco más Te esperaré toda la vida Simplemente te llamaba Para ver si respondías Sales a jugar un rato Y jurarnos las heridas Y es que tienes en los labios Y es que tienes en los labios Una hoguera que encendida Puede calentar mis manos Si no encuentro la salida Conmigo Si te esperé toda una vida Que me has dado un poco más Si te esperé toda una vida Si te esperé toda una vida Nunca dije jamás Si te esperé toda una vida Aún puedo un poco más Te esperaré toda la vida Sabes bien que me tienes al lado Y si el mundo se cae a pedazos Volaremos afuera despacio Y quemar un cometa Tú y yo Y me quedo por siempre a tu lado Cruzaré siete mares nadando Que la luna nos pille bailando Hasta que ya la sol Te esperaré toda la vida Si te esperé toda una vida Que me has dado un poco más Si te esperé toda una vida Nunca dije jamás Si te esperé toda una vida Aún puedo un poco más Te esperaré toda una vida Te esperaré toda la vida Es un poco raro Bueno Vamos a hacer ahora una versión Que me gustaría Pues eso No sé si nos estarán viendo Pero Hay gente incluso que Seguramente que sea gente muy joven Porque Esta canción tiene muchísimos años Bueno a ver Muchísimos, muchísimos no Pero tiene muchos años Yo la escuché por primera vez Cuando tenía unos once años Y es de Guaraná Es una canción que se llama La Casa Inés Y a mí me gusta mucho Cantarla en mis conciertos Porque Tiene como algo diferente Y me gusta mucho Entonces espero que Que os guste esta canción Me levanté en la estación Y en mi reloj Marcaban las diez Corré y cogí el primer tren Que me llevó A la casa de Inés Dijo Hazme lo que quieras Hazme enloquecer Y luego yo Se lo tuve que hacer Dijo Hazme lo que quieras Hazme enloquecer Y luego yo Se lo tuve que hacer Toda la noche Besando Toda la noche En la casa Dime Toda la noche Besando Toda la noche En la casa Me levanté esta mañana Hacía frío Y tenía calor Y sus braguitas Colando Sobre las aspas Del ventilador Dijo Hazme lo que quieras Hazme enloquecer Y luego yo Se lo tuve que hacer Dijo Hazme lo que quieras Hazme enloquecer Y luego yo Se lo tuve que hacer Toda la noche Besando Toda la noche En la casa Dime Toda la noche Besando Toda la noche En la casa Dime Toda la noche Dime Toda la noche En la casa Dime Dijo Hazme lo que quieras Hazme enloquecer Y luego yo Se lo tuve que hacer Dijo Hazme lo que quieras Hazme enloquecer Y luego Se lo tuve que hacer Toda la noche Besando Toda la noche En la casa Dime Toda la noche Besando Toda la noche En la casa Toda la noche Besando Toda la noche En la casa Dime Toda la noche Besando Toda la noche En la casa Dime Dime Ahí está la casa Dime Ahí está la casa de Inés Qué raro Y los aplausos Bueno Cómo va la cosa Espero que Que bueno Oír han dicho Que vamos a estar Más tiempo en casa Eso quiere decir Que bueno Seguramente Vamos a tener que hacer Más directos por aquí Porque Yo creo que No aguantamos Sin tocar Y menos Sin poder hacer Lo que nos gusta Viendo a la gente Con este tipo De aplicaciones Que no dan El acceso A vosotros Entonces bueno No sé cuánto tiempo tenemos Nada Nos queda poco Una más Entonces vamos a hacer Una canción Que espero Que la gente Cante conmigo Por cierto Si me está viendo Fran A lo mejor Nos mata Pero cuando Cuando Juan Me mandó Esta canción La primera idea Que hubo Hablaba de disparos De llaves Y me apetece Contarlo aquí ¿No? ¿Te acuerdas Juan? Cuando Cuando Fran Nos dijo Que ni de coña Le íbamos a llamar Disparos de llaves Aún recuerdo Tu disparo De calor La atracción Que se genera Y la cruda realidad En otra parte Y ella juró Que no caería En tus manos Sé que No debí quedarme A negociar De hacerme vulnerable En tus disparos Al aire Pero Nunca me gustó Quederme atrás Y me declaro Culpable De no evitar Lo inevitable Si tus labios Me provocan Adicción Y tu movimiento Puede Dominarme Tú querías Ser mi centro De atención Me caía En tu forma De mirarme Y era jurado Que no caería En tus manos Sé que No debí quedarme En el odio Y hacerme Vulnerable A tus disparos Al aire Pero Nunca me gustó Quedarme Atrás Y me declaro Culpable De no evitar Lo inevitable Y hacerme vulnerable A tus disparos Al aire Me declaro culpable Sé que No debí quedarme Al negocio Al negocio Y hacerme Vulnerable A tus disparos Al aire Nunca me gustó Nunca me gustó Quedarme Al negocio Y me declaro Culpable De no evitar Lo inevitable Sé que No debí quedarme Al negocio Y hacerme Y hacerme vulnerable Antes de quedarme Sin batería Si os quiere Chao ¿Te lo guardo? Ya Si Si